Buenas noches, aquí voy a hacer un nuevo video donde les voy a mostrar como hago el arroz rojo con vegetales. Aquí tengo ya mi cazuela lista para dorar el arroz. Aquí tengo en esta olla dos tazas de agua, ok? Y luego, entonces, aquí le voy a poner la otra media, lleva la olla dos tazas y media de agua, ok? Dos tazas y media. Y luego, lleva una taza de vegetales frizados. Aquí están, aquí es una taza con la misma que se midió el arroz. Se pone aquí, aquí adentro, ok? Ahí está. Una taza, una taza de zanahoria natural que yo piqué. Es una y media, una y media de zanahoria. Ya está lista, aquí. Ahora le vamos a poner, no suiza, pero tiene que ser de tomate. Aquí está, para que lo miren. Miren. Fíjense las cucharadas que le voy a poner aquí, ok? Miren. Una. Dos. Y media. Ok? Dos y media. Aquí va en la olla. Ahora le voy a prender aquí, a mi cazuela, para enseñarles cómo voy a hacer mi arroz. Ok. En primer lugar, quiero que miren. El aceite está rojo. El aceite está pintado. El arroz es una taza del arroz jazmín. Ustedes pueden ser el que gusten. Pero aquí les voy, esta es una taza nomás. Aquí se va a poner el arroz. Ya está listo. Aquí. Miren mi aceite. Ya lo miraron de qué color está. Ya empecé a dorar ahorita mi arroz. Ahorita voy a prenderle a mi cazuela bajita. Aquí. Mientras yo hago mi arroz. El arroz tiene que dorarse muy bien. Aquí está. Miren cómo se pone el arroz. Luego voy a hacer el video cómo hagan lo demás. Aquí está el procedimiento del arroz. En primer lugar, muy buenas noches. Miren, aquí está cómo se cómo está rojo. Ok. Entonces, no se les olvide cómo se hace el arroz y yo les voy a enseñar los pasos siguientes. Aquí va a estar dos tazas y media de agua. Una taza de vegetales frizados que se compra. No de lata, frizados del congelador. Una zanahoria y media picadita, peladita, en pedacitos chiquitos. Ok. Dos tazas y media de agua. Aquí está. Es muy fácil este arroz, pero ahora lo voy a hacer rojo y con vegetales. Ya está mi video del arroz blanco. Ahora voy a hacer arroz rojo para que ustedes miren todo el procedimiento cómo se hace el arroz. Este es mi manera de que yo así lo hago. Ustedes pueden comprar del arroz que gusten, del que puedan y del que tengan. Ese no hay ningún problema. Yo compro jazmín porque ya no lo lavo. Si lo llego a lavar, el arroz no va a salir bien. Ustedes pueden comprar de cualquier marca que ustedes gusten. no más siempre pues hagan su arroz así y ya lo traspasan ahí a la a la olla donde se va. voy a moverle a mi olla miren ok para que se ponga rojo todo esto y no quede no quede nada de grumos con el nor suiza. entonces aquí ya esta mi olla que ahí está. grándose el arroz ya mi arroz ya esta rojo verdad por el aceite esta rojo y si quieren que les quede muy bonito para una fiesta entonces tienen que pintar su aceite para que le salga muy rojo muy bonito y muy esponjadita ahorita van a hacer van a mirar todo lo que se va a hacer en el en el arroz si le hace falta si le hace falta ponerle algo pues entonces hay que ponerlo verdad pero siempre se menea muy bien la olla donde yo pongo todo para que no vaya a quedar nada nada de nor suiza que vaya a salir en el arroz y se pinte y no se tiene que menea la olla no le subo todo el volumen a la olla porque el arroz rojo dura más se tiene que durar muy bien el arroz estoy muy concentrada aquí en el arroz verdad el arroz es muy sencillo aquí nomás es la medida de la agua este arroz dura como unos 30 minutos en estar 25 la otra vez duró como 25 pero vamos a mirar que tomo yo les voy a dejar saber cuando suba mi arroz la presentación yo voy a decir cuánto duró el arroz para que para que le salga muy bien este arroz lo único que lleva ajo molido una cucharada de ajo cuando ya se dore y la cebolla que se guisa y es todo no lleva jitomate así lo hago yo el arroz espero que les guste verdad como hago el arroz sale muy rico ya se está dorando mi arroz ya se está soltando el arroz miren nomás que bien está quedando verdad me tengo que concentrar muy bien en hacer el arroz donde no se queme donde salgan unos negros y otros quemados no me tengo que concentrar muy bien lo que estoy haciendo para que este arroz siempre salga muy hermoso que es lo que tratamos tratamos de hacer las cosas bien pero pues recuerden que que somos seres humanos y podemos decir una cosa por otra verdad pero miren aquí ya como está quedando el arroz muy muy hermoso en la roja a mí me encuentran donde quiera donde quiera hay bolsas grandes chiquitas nomás con lo mismo que se mide el arroz ahí se mide el agua y los vegetales los vegetales los pueden comprar donde quiera en la ral en donde quiera cualquier tienda que ustedes vayan me parece que ya va a estar el arroz guisado y todo verdad hay que guisarse bien que salga bien floradito ya se está poniendo muy hermoso el arroz ya se soltó ya está cafecito ahora aquí le vamos a agregar aquí le voy a agregar la mitad de una cebolla picada miren ustedes la pueden poner como ustedes gusten a su manera pues si no les gusta la cebolla pues es decisión de ustedes verdad pero miren ya huele muy hermoso el arroz con la cebolla la tienen que dejar pues que agarren me da buen buen sabor entonces ahora le voy a poner aquí una cucharada de ajo aquí lo vieron ya el ajo ya se está dorando verdad aquí 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 ya se doró el ajo entonces ahora que voy a hacer voy a traspasar mi arroz a la cazuela aquí ya va a hervir mi cazuela entonces ahora ya se doró todo esto ya le apagué entonces entonces ahora voy a traspasar mi arroz aquí con mucho cuidado porque porque se me puede tirar es que estas cazuelas rebalan mucho y eso es lo que siempre me da que no quiero que se tire nada aquí aquí está mi arroz ya yo sé que ya hice tiradera de arroz eso no importa lo que esperamos que esté muy bueno el arroz ya va a hervir ya todo aquí miren aquí ya está ya va a hervir mi arroz ahorita lo voy a probar como está como está de sal no le pongo sal nada porque ya ya tiene el consomé aquí ya va a hervir no le falta nada ya está perfecto entonces ahora vamos a esperar que irva y ya hirviendo ahorita está toda la llama alta pero ya ya nomás empieza a hervir y entonces lo que vamos a hacer es bajarle toda todo lo que es la llama para que se cosa a vapor entonces esto no irve son las 7.16 entonces aquí así lo vamos a dejar que irva ¿verdad? ya va a hervir listo para tapar quiero que irva muy bien miren ya está hirviendo ya está ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!